Los conejos son criaturas fascinantes que han capturado la atención de los humanos desde hace siglos. Además de su apariencia adorable, estas criaturas tienen una habilidad especial para excavar y construir madrigueras elaboradas y complejas en el suelo. En este documental, exploraremos el mundo subterráneo de los conejos y descubriremos cómo estas madrigueras son vitales para la supervivencia de estas criaturas. Comenzamos nuestro viaje adentrándonos en una de las madrigueras de los conejos. Con la ayuda de cámaras de alta tecnología y luces especiales, exploramos los túneles estrechos y oscuros donde los conejos se esconden y viven. A medida que avanzamos, descubrimos cómo estas madrigueras son una obra maestra de la ingeniería natural, con una complejidad y eficiencia asombrosas. A medida que exploramos más a fondo, aprendemos cómo los conejos utilizan sus madrigueras para protegerse de los depredadores y de las condiciones climáticas extremas. Descubrimos cómo estas madrigueras son un hogar para los conejos, con diferentes habitaciones y niveles para diferentes propósitos. También aprendemos cómo los conejos se comunican entre sí dentro de las madrigueras, utilizando una variedad de sonidos y movimientos para indicar peligro o comida. Finalmente, exploramos la importancia de las madrigueras para la supervivencia de los conejos y cómo el declive de las poblaciones de conejos ha afectado negativamente a otros animales en el ecosistema. También aprendemos cómo los seres humanos pueden ayudar a proteger las madrigueras de los conejos y su hábitat natural. En este documental hemos aprendido sobre el mundo subterráneo de los conejos y cómo sus madrigueras son una obra maestra de la ingeniería natural. Esperamos que este documental ayude a aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger a estas criaturas y su hábitat natural para mantener un ecosistema saludable y equilibrado.